MAMÁS MÁSTER MÁSTER De Armando Cuauhto Ya están bailando los guapos de guapos MÁSTER Y vice-secretarias ¡Ay, ay, ay! ¡Cómense! MAMÁSTER 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 A verte Y sé que es imposible Porque ya No es una ¡Cómense! Para los tóxicos Te lo pita esa mierda O no estabas muerto Andabas de parranda Burlo Y su pequeño David ¡Fáganos topo! ¡Ronaldino! ¡Axel! ¡Caitén! ¡Secret! ¡Solido Chisiano! ¡La punta del caballero! ¡Chay! ¡Está allí! ¡Tomos hijos! ¡Carolpita San Valenmáser! ¡Ya viene mi carnalito Naloba! ¡La gente de eso! ¡Lidoro de corazón! Ya viene mi carnalito Naloba ¡La gente de eso! ¡El corazón! ¡Y el caballo! ¡No! 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 Conce, hoy para todos los coreanos de Guaymas Moreno y sus amores, Chetita, Sarusa 100% amor Sí señor Con palmitos, Conce Esos coreanos de Guaymas Salsera, Ventálica de Guaymas Trapocelsa, Perro coreano El chelaca, su rapidez Conce, Chochit Más el madraco, perdón Hoy Encuentro en la felicidad Y creo que En mi corazón Más mamás, Más te Más el madraco, papilla El bander central Esta noche con Más el Que quieren los violines La idea Que quieren los violines Sí señor Vamonos, Riqui César Vaya para más hermanos y más cercencia Evelyn Agélica de Más el arroz Hoy y toda la vida más, gracias Perdón, papilla López Perdón, papilla López Perdón, papilla López Perdón, papilla López No me imagina Ojón Y no ves Me imagina Me imagina La felicidad Ay, ay, ay Teo No la Teo No aguantar Pero quisieron ir a ver, poder volverte a ver Aún nunca se fuera jamás A esa vez, compadre, ¿no? Ya tuvieron el peor Agüe.com ¡Llora violín! ¡Llora violín! ¡Llipino y Nancy! Ya están chidos Póngase chido, póngase chido Señor ¡Qué bonita melodía! ¡Qué buena música! Un señor vino de abajo Señor La idea perfecta Maestro Ya viene la actuación de Trippi Señor A veces tengo ganas de volver A verte Y sé que es imposible Porque ya no es una Sí, señor Para Trippi Impone, impone Quiero a veces en la vida Y que me debes Para ganar Sé que ya no estás Que ya no existe más Aquel amor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Ahí está Solo un sí y nada más Porque te amo Mi corazón Te amo No aguantar Con los papines López Vanse juas Venano Y brinda Beto Y su amor Veno Lalo Lucas Piña Y prenda Poples Con ojo Fuente Cien por ciento Más Gracias Voy con más Gracias Para la banda de Guaymas Con los queens diseñados Agüe.com Juan Ponteguamos Pura banda más Hermaneca Los queens de Guaymas Y su amor Y su amor Más Y su amor Más Ahí está Con los queens de Guaymas Meseñados Para mi comio Y de un saludo Con los guapos de guapos Ahí está No aguantará Acuérdense Quiero ir a poder Poder volverte a ver A un instante fuera Y nada más Acariciar tu piel Y perderme tu niñez Y todo Para con un soñar Comence Hay para minibandas Esos tortilleros El jueves Oye comadre Ahí tengo unos tortilleros ¿Quién se los llevo? Jajajaja Ay 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 Agonesa Más Más Máster Máster De Armando Cuauhtly Gracias por ver el video